Buen día mi gente, ¿cómo están? Bueno, hoy les quiero hablar sobre King Kong y Godzilla Pero específicamente sobre la saga Sí, es una saga porque por consecuencia vamos a poder ver la película final Godzilla vs King Kong Primero que nada les quiero hablar sobre Kong The School Island Que es la primera película de esa saga Que al principio podemos ver donde algunos personajes se van para esa isla Que sería la isla muerta O la isla que está así totalmente aislada del mundo En el cual podemos ver a King Kong Que siempre estaba matando a aquellos bichos Que eran prácticamente hechos de fósiles O que comían bastante radiación Y King Kong Hay unas cosas bien específicas que la película nos dice Sobre uno de los personajes que en esa etapa O sea, esa película nos cuenta que es en 1960 o 50 No me acuerdo Pero es en la Guerra Fría Me acuerdo de una frase que dice que es sobre la Guerra Fría Entonces Y otro personaje nos dice también Que en esa etapa King Kong está creciendo Entonces imagínense Aquella película que va a aparecer ahorita King Kong vs Godzilla Un año actual Digamos que es 2022, 23 Y esa película de Kong Da Skull Island Pasa en la Guerra Fría Entonces me corrijan que año fue Entonces en toda esa etapa Ocurrió más de digamos 30 años 40, 50, no sé Entonces es una de las respuestas Que King Kong creció No sé si Godzilla creció No sé cuántos años tiene Porque también esa parada no nos cuenta En ninguna película En Godzilla La primera película Medio que nos narra Sobre la historia De No es de Godzilla prácticamente Pero sí la historia de Monarch Ya la primera película de Skull De King Kong Skull Nos muestra unas escenas post créditos Algunas imágenes sobre esa empresa Medio que no se entiende Solo viendo una película Verdad Medio que no se entiende El transcurso O Que en sí es Monarch Pero ya en la segunda película Se entiende mejor Que que es Monarch Porque nos muestra Algunas Pequeñas frases Y también spoilers Porque ya se mira Entre una lucha Entre Godzilla Y un dragón De tres cabezas Y también una lucha Entre King Kong Y Godzilla Pero no se entiende Que animales son Porque son Meio que son Helogrificos Meio que no se entiende Son otras culturas Verdad Son otros diseños Entonces no se entiende Muy bien Sobre Que es lo que es Pero En esta película De Godzilla Podemos ver Como ese transcurso De De Walter White Lo voy a llamar así Porque no me acuerdo Sobre la película De Godzilla Entra O trabaja En esa usina nuclear Que Después de ser despedido Después de Aquella bomba O terremoto Que pusieron En la película Se da cuenta De que no era Una usina nuclear Sino que Era De alguna forma Algún ambiente terrestre O algún ambiente De otros seres Que Él nunca se podía Haber imaginado Y se da cuenta Que era De aquellos animales Que se alimentan De radiación Que de ahí Nos damos cuenta Que el nombre de Godzilla No es de Godzilla Sino que es Gojira Y Hay como ver El hijo De Walter White Que Una de las cosas Sobre la película Que vimos En Godzilla Uno que La mayoría De toda la trama Pasa Sobre El hijo De Walter White Entonces Eso fue algo Que no me Gusto muy bien Porque parecía O sea Siempre que Quiere viajar O quería tal lado Siempre estaba algo Atravesando O impidiendo Ese tipo De viaje Por ejemplo Cuando él estaba En Japón Dijo Voy para Hawái Ahí llegó a Hawái Llevó aquel animal Que se alimenta De radiación Llevó Godzilla Y se dieron duro De ahí después Ah no Ya voy a ir para Creo que era para San Francisco Creo que dijo O boss No me acuerdo Bueno En el transcurso De todo eso Para él llegar A esa ciudad Pasó Un infinidad de cosas Se reclutó de nuevo Para la policía militar Hasta que Solo el día siguiente Llegó Y casi se mata Y casi se muere Otra cosa Que no me pareció Muy bien Fue Que va por ejemplo O sea Obvio La película se llama Godzilla Pero Pudimos ver Que en el transcurso De toda la película Siempre Godzilla Quedaba en segundo plano Y la historia Del otro humano Del hijo de Walter White Quedaba siempre En primer plano Y podemos ver también Que O sea El humano Es tan Es tan Ignorante O es tan Relativamente Nada En comparación A Godzilla Y ese otro ser Que es alimentario De radiación Intenta Ayudar O intenta hacer algo Pero la verdad Es que no está Haciendo nada Solo está Como te digo Solo está Incomodando Prácticamente Es como si fuera Una hormiga Y Godzilla Fue un ser humano Prácticamente Entonces solo está Incomodando Y Me entienden Y ahí En Godzilla En esa película No hay escenas Así por crédito No hay Escena Pero si se mira Que Godzilla Está vivo Quedó vivo En esa lucha Que se dio duro Con aquellos animales Pero En Godzilla 2 Pueden ver Otra historia También Otros personajes Es un mundo Más actual Por eso que Existe más Tecnología Existe más Más estructura No sé Tecnología Científico Y esas cosas Pero En esta Segunda película De Godzilla Nos explica Y se aprofunda Más sobre Que es Monarch Que es Esa comunidad O que es Esa Esa empresa Y nos explican Que es una empresa En el cual Son científicos Biólogos Cientistas Doctores Que estudian Sobre Super Titanes Que también nos presenta Que los Super Titanes Son como Dioses Que existían O que existen En ese mundo Que en el cual El mundo es Oco No sé cómo Pero bueno En ese mundo Y que existen varios No solo es Godzilla Sino que existen Más todavía Existen Creo que dijeron Que eran 8 o 9 Además de Godzilla Y además de King Kong Y bueno Y también en la película Podemos ver Que existían otros Existía Aquel dragón De tres cabezas Existía Otro Uno que parecía Arpía Uno que parecía Una mariposa No me acuerdo Los otros Cualquiera Ah el mamut Que aparecía También Otro que era araña Otro que parecía Otro que se alimentaba De radiación Y no me acuerdo Los otros Pero aparece En la parte final De Godzilla Una de las partes Importantes Sobre la película Es la escena Post créditos Sobre ese De Godzilla 2 Que el villano Que aparece En Godzilla 2 Compró La cabeza Creo que era La cabeza Del dragón De tres cabezas Creo que fue Ese animal Que compró Porque obviamente Ese fue el único Animal que murió Bueno Y ahorita Ya hablando Sobre Godzilla Y King Kong Para mi teoría Es que Ese villano Que aparece En Godzilla 2 Obviamente Compró La cabeza De El dragón De tres cabezas De alguna forma Por lo que aparece En el trailer Se hizo Un Megasort Godzilla Se hizo Un Godzilla Robot Así Super titán Super grande Lleno de tecnología Para mi Godzilla King Kong Esa lucha Se queda En segundo plano Y Tal vez King Kong Y Godzilla Van a tener que matar A ese Megasort De los Power Rangers O van a tener que matar Ese Super titán Hecho Por Por ese villano Esa sería Mi teoría Por lo que se vio En el trailer Porque en el trailer Si ya viste Todas las películas De esa saga Medio que se entiende Que es lo que va a pasar Medio que se entiende Que es lo que va a suceder Sobre La película La trama Posiblemente Que sea esa O tal vez no Pero Es Es lo que Medio que se entiende De verdad Por lo que va a pasar Porque Imagínate Que hagan esa película Entre King Kong Y Godzilla Y que digan Que banda es cual O sea Hay muchas personas Ya dicen Nada Yo soy Team King Kong Yo soy Team Godzilla O Parecen ya bastantes memes Sobre Aquí haciendo Sopita de macaco Aquí haciendo Sopita de lagartija Pero bueno Eh Esperemos verla King Kong vs Godzilla Me parece Que va a ser una película Bien taquillera No sé como va a ser La distribución No sé a donde La van a distribuir Lo más lógico Por lo que estamos viviendo Va a ser En plataformas Streaming Pero bueno Esperemos Verla pronto La Tierra La Tierra Gracias por ver el video.